Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Alberto y me encuentro con mi compañera Nancy, con Leo y con Marlene. El día de hoy les vamos a hablar sobre un tema que tiene que ver con la nutrición deportiva. Como bien saben, estamos en época de Juegos Olímpicos y la nutrición y la alimentación juegan un papel fundamental en el deporte de alto rendimiento. Para eso nos dimos la tarea de encontrar estas guías alimentarias que el Comité Olímpico de los Estados Unidos emite a sus atletas para que tengan la mejor alimentación y posterior nutrición posible para sus entrenamientos y competencias. En esta primera página podemos encontrar algunos principios que el Comité Olímpico le da a los atletas para que sigan durante su entrenamiento y posterior a su competencia. En primer lugar, encontramos que el atleta debe mantenerse bien hidratado. Como sabemos, el cuerpo está compuesto de un 60% de agua y nuestros músculos dependen de esta para funcionar de manera adecuada. Un atleta deshidratado, por supuesto, no va a tener un rendimiento adecuado, por lo que debe mantenerse hidratado durante todo el día para que su entrenamiento o su competencia sea de la mejor manera posible. En segundo lugar, el atleta debe consumir alimentos como proteínas, magras, frutas y verduras, así como cereales integrales para preparar a su cuerpo para un entrenamiento. En tercer lugar, el atleta no debe entrenar sin haber comido algo previo a su entrenamiento. En tercer lugar, se deben elegir alimentos con alto contenido de antioxidantes como frutas y verduras, esto con el objetivo de mantener su sistema inmunológico adecuadamente y reducir la cantidad de radicales libres que se puedan acumular durante un entrenamiento de alta intensidad. Se deben elegir frutas y verduras como moras, arándanos, fresas, kiwis, naranja, brócoli, zanahorias y... El siguiente punto es que se deben limitar ciertos tipos de grasas, en especial las grasas saturadas y las grasas de tipo trans, que pueden causar inflamación en el atleta. Deben evitarse alimentos procesados, freídos, cortes con demasiado contenido de grasa. En su lugar, deben elegirse grasas insaturadas como las que contienen el aguacate, los aceites vegetales, las semillas y el salmón. El penúltimo punto es que el atleta debe comer adecuadamente para recuperarse posteriormente a su entrenamiento. Debe elegir alimentos ricos en hidratos de carbono, también con algún contenido de proteína. Esto en un intervalo de 30 a 60 minutos después de haber terminado la sesión de entrenamiento, para promover la recuperación del atleta. Algunas buenas opciones que esta guía propone son un sándwich de crema de cacahuate, leche con chocolate y cereal con yogurt o leche. Por último, hace mención a los productos en nutrición deportiva. Estos pueden abarcar barras, geles y bebidas que pueden tener su lugar dentro de la alimentación del atleta. Deben de tomarse de manera consciente e informada para evitar que provoquen algún perjuicio en el entrenamiento o en la composición corporal del atleta. Bueno, esta es la primera hoja de la que queremos hablar. Ahora vamos a hablarles sobre tres platos elaborados por el Comité Olímpico de los Estados Unidos que proveen al atleta de información necesaria para hacer una elección consciente de sus alimentos con el objetivo de que su entrenamiento o su competencia sea llevada a cabo de la mejor manera. Así los dejo con mi compañera Nancy para que les hable del primer plato. Hola, yo soy Nancy y les voy a presentar el primer plato, que es del ejercicio de baja intensidad o mantenimiento de peso. Este es el primer plato y en él muestra una distribución en la cual un cuarto del plato pertenece a los granos que se encuentran en alimentos como pasta, arroz, papas, cereales y leguminosas. Un medio del plato pertenece a los vegetales y frutas, como lo son el melón, las fresas, pepinos, champiñones, entre otros. Lo que resta del plato, que representa un cuarto, se encuentran los alimentos de origen animal, que estos aportan proteínas y como ejemplo son el huevo, el pescado, la carne, la soya, entre otros. En cuanto a las grasas, se recomienda una cucharada y pueden utilizar aguacate, mantequilla, aceites vegetales, entre otros. En las bebidas, preferentemente se recomienda tomar agua, lácteos y jugos. Y para condimentar sus alimentos, pueden utilizar sal, pimienta y entre otras especies. Bueno, los dejo con mi compañera Marlene para que les explique el segundo plato. Hola, ¿qué tal? Soy Marlene y yo voy a platicarte un poco acerca de este plato. Si tu entrenamiento es moderado, este es ideal para ti. En tu plato, la mayor parte debe estar integrada por vegetales, como verduras crudas, cocidas y sopa de verduras. También frutas, frutas secas o frutas frescas. Algunos sabores con que puedes acompañar tus verduras son sal, pimienta, hierbas, especias, vinagre, salsa, mostaza y cacio. En seguida tenemos a los cereales integrales, algunas fuentes como arroz, pasta, papas y panes. Y por último y en menor proporción, proteína magra, algunas fuentes como ave de corral, carne de res, de cordero, pescado, huevo, productos lácteos bajos en grasa, soya, nueces. Esta guía indica que la cantidad de aceite debe ser una cucharada, algunas fuentes como el aguacate, aceites vegetales, semillas, queso y mantequilla. Recuerda que el consumo diario de agua es esencial. En seguida, Leo les va a platicar un poco acerca del siguiente plato. Bueno, yo soy Leonardo y este es el tercer y último plato. En él se muestra una distribución muy diferente a los otros dos. Este plato se recomienda cuando es un ejercicio fuerte o intenso o el día de la competición. La mitad del plato representa los granos, en el cual se encuentran los hidratos de carbono complejos. Y los alimentos son pasta, arroz, papas, cereal y pan, entre otros. Un cuarto del plato se encuentran los vegetales, que son vegetales cocidos, sopas de vegetales, etc. En los restantes del plato, que también es una cuarta parte, se encuentran las proteínas, en forma de carne, pescado, huevo y soya, entre otros. En este se recomienda comer fruta fresca y en su punto, y las grasas que sean de origen vegetal, tales como se encuentran en el aguacate y nueces, y de origen animal, como la mantequilla. En este plato también podemos ver que los condimentos que se pueden utilizar son sal, hierbas, especias, vinagre, mostaza y ketchup. Bueno, este es el tercer y último plato y los dejo con mi compañera Nancy. Pues esto fue una breve explicación de los tres platos para los atletas de alto rendimiento de Estados Unidos. Esperando que nuestro video haya sido de su agrado y sea de utilidad. No olviden darle like a nuestro video y unirse a nuestro canal NutriInfo. Y recuerda, si comes bien hoy, tu cuerpo te lo agradecerá mañana. ¡Nos vemos!